Hola hermanos, los saluda el loquenderro diferente con un nuevo y, como decirlo, loca idea para este locuendo de hoy. Junto con Whitelan vamos a hacer un versus con pros y contras de dos estilos de hacer vídeos loquendos. Si mi memoria no me falla, los estilos son el ya muy usado de las imágenes estáticas contra el estilo más reciente con los llamados renders. Al final del vídeo yo daré mi veredicto final de qué estilo es el mejor para mí y si es posible, diré por qué para que nadie se quede con esa duda. Bien, empecemos de una vez. Yo voy a hablar del clásico y wide del actual con renders. El estilo clásico si así se puede decir, consiste en utilizar imágenes tanto de tu avatar y imágenes relacionadas con el tema a tratar como mínimo, ya que pueden haber casos en los que también uses de tu ayudante u otros personajes que pueden aparecer según tu gusto en tu locuendo. Se caracteriza por ser el más usado, debido a que es más antiguo y se lleva usando, si no lo sé mal desde el 2007 ya sean loquenderros o no. En un principio se usaba con el mobi maker y como lo conocemos usando algún personaje ficticio o real para insultar sin razón lógica a lo que fuera lo bastante popular. Ahora voy a decir lo bueno y lo malo de dicho estilo. Empiezo con lo bueno. Son sencillos de hacer por lo tanto, no da más trabajo que el estilo con renders. No requieres de software avanzado de edición como el Vegas, After Effects entre otros para poder realizar uno con imágenes fijas, ya que con un editor de vídeo tan sencillo como movie maker te sobra. No necesitas conocimientos en edición grandes ya que, al ser sencillos como antes acabo de decir, los puedes aprender en la escuela. No se requieren los mismos programas que para los renders, es más el photoshop no te serviría para esos vídeos, excepto si vas a utilizar una marca de agua. Y eso es todo lo que se me ocurre en la parte buena, ahora lo que nunca desearías escuchar, el lado negativo. Al ser simples visualmente no sorprenden. Se requiere de mucho trabajo para que el vídeo no se vea soso con pocas imágenes. Algunas imágenes se pueden ver borrosas o peor, pixeladas, provocando que pierda un poco de calidad según cuantas imágenes se vean así. Bien, Wilde les hablará del estilo de los renders. Hola a todos. Bien el estilo de los renders va de que coges imágenes descargadas de internet o extraídas con foto capturas de donde aparezca tu avatar y con el photoshop normalmente, les borras el fondo para que la imagen quede totalmente transparente. Este estilo es el actual que supongo que reemplazará en un futuro no muy lejano al primer estilo de las imágenes quietas, pero por suerte para los que aún usan el primer método todavía se usa y le queda frescura. Para esas personas que por favor no se sientan anticuadas porque todavía ese método es válido por así decirlo. Siguiendo con el tema, los que usan este método suelen usar en su mayoría el conocidísimo Sony Vegas Professional versión X, ya que este avanzado editor permite hacer vídeos con capas de vídeo y música, siendo el número de capas podríamos considerar que infinitas. También el editor de vídeos del Camtasia Studio 8, atentos que sólo en esa versión y la 7 se pueden realizar ese tipo pero ojo que sólo en la 8 y futuras versiones ya que en la 6 para abajo no. Ya he hablado lo suficiente de este estilo, así que pasemos de una vez a lo bueno y lo malo de dicho estilo. Lo bueno. Vídeos más variados ya que gracias a la transparencia de las imágenes se pueden agregar fondos. Se permiten mover con el Vegas y sale mejor que con una imagen con fondo porque el fondo de la imagen también se movería y se quedaría cutre. Imprescindible en las aventuras loquenderás, lo común es que los usuarios que las realicen usen renders ya que un vídeo así con imágenes con fondo es bastante cutre y hace pensar que el usuario no se ha tomado su tiempo para hacer los renders. Contenido de mayor calidad. Al permitirle más cosas a la imagen el resultado puede ser mejor y esto si se usa con creatividad se puede dejar con la boca abierta a quien está viendo tú lo cuento. Lo malo. El trabajo es mayor porque tienes que tener photoshop y en caso de que lo tengas tienes que estar tu tiempo abriendo las imágenes e ir una por una quitándoles el fondo ya sea con la varita mágica, la pluma etcétera y si no tienes ganas se vuelve tedioso hasta tal punto de aburrirte y dejártelo para después. Los errores de edición. Se han visto que a algunos se les ha pasado por alto partes comúnmente blancas que no ha visto o simplemente se ha despistado y no sabía que se había dejado ese trozo. Antes de utilizar un render en el editor comprueba que lo has editado correctamente y que no te has dejado nada de nada. Parece algo pequeño pero se ve feo y mal hecho. Tus habilidades y conocimientos en photoshop en cuanto a borrar fondos. Hay herramientas que permiten eso, unas más fáciles que otras y otra más tardada pero que con práctica te puede salir un mejor recorte. Que las imágenes se vean cortadas. También parece algo minúsculo y algo lógico ya que las imágenes tienen un límite y lo que lo pase no se verá así que trata de disimular esos para mí un poco molestos cortes en las imágenes. Un ejemplo son los de las cabezas cortadas. Si no tapas eso parece que haya venido un espadachín y te haya rebanado la cabeza. Bueno, es una tontería lo que he dicho pero para que lo sepas. Deformidades en la imá perdón renders. A veces no te ha pasado que haces un locuendo así y la imagen se ve como deforme. En ese caso usa otra imagen o trata de que no se vea así. Y bueno ya después de haber dicho todas las ventajas y desventajas de estos tipos de loquendos en cuanto, claro está lo visual aquí está para mí cuál es mejor. Sinceramente para mí es mejor el de los renders y todo eso es porque va conmigo de pelas, ya que soy un usuario creativo y como que el viejo estilo no lo demostraría para nada. Y bien eso es todo lo que tenía que mostrar el loquendero diferente, es posible que ambos tipos tengan más ventajas e inconvenientes pero son las que se me han ocurrido y si te se ocurre alguna que no haya dicho puedes confesármelo en un comentario o también cuál de ambos te gusta más. Adiós, se despide el loquendero diferente. Y también se despide su ayudante de toda la vida Wightlen.